Música Buenas tardes, en esta ocasión nos corresponde entrevistar a la señora Edith Nayeli Cruz Manuel con el tema del lavado y planchado en el proceso de la elaboración del huipil Ella ha tenido la experiencia de llevar todo este proceso y le toca este tema tan importante para tener finalmente un producto, un huipil artesanal bien terminado, bien elaborado y ponerlo a disposición ya sea de la entrega a la persona que le encargó el trabajo o bien a la venta directa ya sea de manera personal o a través de la organización comunitaria pues adelante señora, explítenos Muy buenas tardes, mi nombre es Edith Nayeli y les voy a mencionar lo que es el lavado y planchado de nuestra prenda que es el huipil ya mis compañeras ya mencionaron para elaborar lo que es el huipil ya ha terminado nuestro huipil lo ponemos para el lavado lo ponemos de manera al revés ese huipil es el de tres hebras que es este lo ponemos al revés utilizamos lo que es el ya sea detergente líquido o en polvo lo lavamos de manera normal la recomendación aquí para lavar nuestro huipil sería lavarlo de manera manual a mano para no maltratarlo lo lavamos y pues lo enjuagamos le agregamos suavizante lo remojamos para el secado de nuestro huipil debemos secarlo en la sombra ya este esta es la aplicación para el lavado lo que es el huipil de tres hebras el otro huipil como mencionaron mis compañeras anteriormente que podemos elaborar el de tres hebras o el de vela el de vela tiene una manera un poco especial para lavarse ya que tiende a despintarse este huipil está elaborado con hilo de vela para esto previamente debemos de hervir agua con un punto de sal bajamos el agua posteriormente remojamos nuestro huipil en hilo de vela de cinco a diez minutos ya que tenemos transcurrido el tiempo lo sacamos igual lo enjuagamos hasta que se le quite ahora si el agua de sal utilizamos detergente líquido en polvo enjuagamos después le agregamos suavizante igual de preferencia nuestro huipil lo colgamos en la sombra para que nos dure más debemos recordar que durante la elaboración y lavado de nuestra prenda esta tiende a reducirse o encogerse de cinco centímetros un aproximado ya que los puntos de cada de cada material de la tela de cuadriller se compactan o se sellan este se va encogiendo como quien dice el siguiente paso es el planchado para el planchado de nuestro huipil también debemos de plancharlo al revés al revés y que nuestra prenda no esté tan seca un poquito un término un poco húmedo podemos utilizar una un pañuelo en la temperatura de nuestra plancha debe ser un término medio no tan caliente ni tan por así frío ya que si está muy caliente podemos quemar nuestros hilos y pues la elaboración de cada una de nuestras prendas pues si es un poco laborioso no este igual lo planchamos de al revés utilizamos lo que es un pañuelo blanco igual lo planchamos para elaborar nuestro huipil pues tenemos que tener mucha paciencia y sobre todo dedicarle mucho mucho amor porque así no va a salir ni un producto bonito vamos a salir todo chueco todo feo para que así también sea que le guste a la persona que lo vea y van a preguntar donde lo hicimos o cual es el precio no y así se tiene que gustar a nuestro cliente por así decirlo ok terminamos de planchar esto igual para la otra prenda igual plancharlo al revés para guardar nuestro huipil ya sea si lo ponemos a la venta lo podemos exhibir dado caso que si no o es nuestra prenda lo podemos guardar igual podemos guardarlo al revés podemos colgarla o si no este también igual envolverlo un trapo para conservarlo mejor para poder realizar nuestra prenda necesitamos mucha paciencia y sobre todo amor porque ya luego no nos va a salir nada nos sale todo chueco o simplemente no nos va a salir y ya ni una semana aguantamos y lo vamos a botar o sea que ya no nos termina no nos va a salir Este fue el planchado para lo que es el huipil de hilo de vela. Para el planchado de nuestra otra prenda que es el de tres hebras, igual es el mismo paso. Se plancha de manera al revés, utilizando igual un pañuelo blanco de preferencia para no quemar nuestros hilos. Ya es uno de los pasos ya casi para finalizar lo que es nuestro huipil y ponerlo a la venta. O también podemos utilizarlo, como muchas personas aquí lo utilizan como una herencia de familia. Porque heredan sus abuelitos o sus nietos y así. Y si lo conservamos o lo cuidamos, pues ya esta prenda va de generación en generación. Y así pues ya nuestra costumbre o nuestras raíces más que nada, pues se conservan, ¿no? Y ya este, cada huipil, como lo dijo mi compañera, o lo va a explicar, tiene cada significado. Esta prenda es muy valiosa. Por su elaboración también. Porque este, ocupa mucho tiempo para elaborar lo que es nuestro huipil. Pues listo la, el planchado ya está. De ambas prendas. Para poderlo vender, pues podemos ponerlo así de esta manera. O si lo preferimos, este, o si lo vamos a guardar y no utilizar un momento, pues lo guardamos. Ya sea que lo tendamos al gancho o lo vamos a, este, a guardar al revés. Y envolverlo sobre un trapo así para que no esté en polvo y todo eso. Para conservarlo más tiempo. Y esa es toda mi explicación en el lavado y planchado del huipil. Muchas gracias. 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 Gracias.